las vacunas de Sinovac que se aplicaron en la Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla para todas las poblanos mayores de sesenta años eh sí informar y que quede claro que las vacunas de Sinovac tienen hasta seis semanas esto se sigue continuando en estudio ahorita nos están comentando que son seis semanas de eh la ventana de aplicación de la primera dosis hasta los cuarenta y dos días vamos en el día treinta y uno en este momento y muy probablemente en esta semana arranquemos las segundas dosis ya en temas COVID casos positivos de ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres teniendo diecinueve activos más en comparación al día de ayer tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados ciento dieciséis distribuidos en diecinueve municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos dos cientos veinte pacientes hospitalizados y cincuenta y cinco de ellos requieren de ventilación mecánica asistida otros videos y cientos veinte copien de